Yo me siento un privilegiado, la verdad, por poder tener acceso a una vacuna y ya te digo, yo estoy esperando mi tercera dosis y ojalá que la vacuna llegue a todo el mundo, porque como bien decís que hay puntos en los que sí estáis de acuerdo, la vacuna no entiende de fronteras ni de líneas y tenemos que luchar porque llegue a todos los países.